Comenzamos un nuevo mes, comenzamos un nuevo mes con muchos premios Chequitina si ustedes quieren diamantes, pasas, elite, personajes o cualquier cositas desde Alok Pues lo único que tienen que hacer ustedes es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos dos de sus amigos Comentan su ID por la parte de la sección de los comentarios las veces que puedan Entre más veces, muchísimo mejor Van a tener muchísimas más posibilidades de ganar Simplemente les va a estar llegando al correo Hey que pases a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de los videos que tanto les encantan 6 nuevos códigos para el día de hoy Wow chiquitines, hoy no son 2, no son 3, no son 4 Sino que son fuckingmente 6 códigos bastante buenos Funcionales y sobre todo de los videos que tanto les encantan a ustedes Pues bien chiquitines, básicamente esto es bastante pero bastante fácil lo que tienen que hacer Ustedes simplemente se van a ir al link que está acá bajito en la primera línea de la descripción Los va a dirigir a esta página la cual el día de hoy es Android World Ok, es Android World por el apartado de Free Fire Código Diciembre 2020 Pues bien chiquitines, una vez ustedes estando en esta página Se van a comenzar a leer esta información que realmente es muy buena, muy importante Y sobre todo a veces les da códigos así recientes o códigos buenos al menos Entonces chiquitines, una vez de haber leído esta información Nosotros solo tenemos que hacer el siguiente procedimiento Solo vamos a tener que darle clic a esta imagen de acá o a esta imagen de acá bajo chiquitines Es bastante pero bastante fácil dar esos clics Sinceramente chicos no cuesta absolutamente nada Ustedes a la hora de darle ese clic los va a dirigir a otra página Y en esa otra página solo tenemos que esperar esos 60 segundos como les digo Acá imaginemos que ya estamos haciendo el tiempo Seguimos esperando otro poquito Otro poquito Y básicamente nosotros solo tenemos que esperar literal ese tiempo En este tiempo chicos podemos hacer bastantes cosas Y una de ellas es por ejemplo de contar del 1 al 60 Saludos el chiste Ah no, una de las cosas que podemos hacer es Se pueden levantar y pueden ir por un vasito de agua a la cocina ¿Por qué? Porque es muy rica el agua ¿Por qué? Porque es muy saludable el agua Ajá Muy buena el agua la verdad Entonces chiquitines Ustedes ya esperaron esos 60 segundos Nos vamos a cerrar en la X la pestañita Y vamos a regresar a esta página web Una vez regresando a esta página web Solo vamos a tener que buscar el botón rojo que dice Códigos en vivo Le vamos a dar un clic A la hora de darle un clic Nos va a dirigir a esta otra página Y en esta otra página nosotros solo tenemos que esperar 60 segundos exactos Aquí pues esperan los 60 O simplemente van a bajar, bajar y bajar Y ahí van a tener los 6 códigos del día de hoy Recuérdense Si a ustedes solo les aparecen 2 o 3 Ya son los únicos códigos funcionales que quedan Así que chiquitines Nomás vean este video Vayan a reclamarlo ya mismo Chicos por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye